Ahí estamos. Bueno Pancho, la verdad que felicitaciones, la mitad del punto es tuyo. No, la verdad que... La verdad que el equipo es un espectáculo, muy bien. El primer tiempo le rebotó a alguien, ¿no? Sí, le pegó el arco y le pegan la rodilla a Maldigo. ¿A quién? A Maldigo. Ah, ahí, ahí. Bueno, la verdad que un espectáculo con jugo, un rival muy difícil con jugadores de jerarquía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros venimos a cambiar la cara del primer tiempo del último partido y nos propicimos que teníamos que empezar a jugarlo así, como somos nosotros. Y bueno, gracias a Dios salió. Obviamente nos quisimos llevar los tres puntos, pero... Se vio que igual cuando empatamos que se fueron a buscar más. Sí, sí, obviamente. En ningún momento hicimos tiempo, seguimos jugando, nos aflojamos y esa es la clave porque hoy nos llevamos al... Bueno, se va. ¿De nada, se va? ¿Puede ser? Bueno, Pancho, la verdad, una felicitación a toda la gente de Atlanta. Acá te están mandando saludos impresionantes porque si nos hacían ese gol era muy, muy, muy difícil. Bueno, te mando saludos a toda la gente, a mi señora que siempre me apoya, especialmente a Ariel que la está pasando mal y le deseo todas las fuerzas y bueno, sabés que el candel de Atlanta está con él. Bueno, ¿para qué es Atlanta? Hoy podemos decir que está para pelear arriba, ¿no? No, tranquilo, paso a paso, esta victoria se la dedicamos a Ariel y nada más, ahora hay que seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, con la palabra de...